Bien, Hugo, ¿qué opinas de toda esta pelea? Gobernadores contra el presidente, la justicia en el medio, parece que volvemos a unitarios versus federales, ¿no? No, creo que no se puede llevar adelante un ajuste feroz como el que se está haciendo el gobierno nacional, quitándole a los manotazos los recursos a las provincias. Porque no es el discurso del presidente Milley y es que con esto castigo a los gobernadores. Y eso es ilógico, se castiga a los docentes, a los jubilados, a los que toman el colectivo, a los que necesitan vivir en una provincia donde la vida no se convierta en un infierno. Me parece que ya tuvimos bastante zozobra, angustia, medidas alocadas, hay que poner un freno y me parece que el presidente tiene que recapacitar. Bien, el presidente tiene que recapacitar. ¿Vos viste el tuit? Lo mandó Fede al grupo. El tuit del presidente hace un rato, lejos de estar de recapacitar. Yo sé que vos estás en buenos términos y que indudablemente... ¿Qué? Panquequeaste como loco, ¿no? No, por eso. No paro de escucharte defenderlo. ¿A quién? Al presidente. No, porque no lo defiendo. No, lo que estoy diciendo es que me parece que para ser... Pará, a ver si tengo un problema con la baracha. No, no es así. Me parece que lo que se está haciendo, lo que está pasando... Ahí está. Mirá, ahí lo tenés. Ahí está, Diego. Me parece que no están... Lo que yo intento hacer es entender el momento político. Mirá, estamos... Insisto. Esto acaba de tuitear Javier Milley. Bueno, ya está Carlitos Zapata también, diputado de la Libertad Avanza. Hace una hora. Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien. Este tuit es totalmente... ¿Qué? ¿Provocador? Me parece que no es nada... Por eso te insisto, me parece que estamos en un... ¿Vos me decís? No, no lo entiendo. No, bueno, pero... No lo entiendo. Estamos viviendo un ajuste brutal, una sociedad... Pero yo te... Que cayó 10 puntos la pobreza en dos meses y le presenta por el que estamos viviendo uno de los momentos más maravillosos del país. No, te insisto en algo que me parece importante. Me parece que hay que cambiar el foco de análisis porque si no, no van a entender nada de lo que está diciendo Milley. Ah, bueno, bueno, entonces... En lo que digo es... Explícamelo porque no lo entiendo, tenés razón. No, porque no, porque si no... Por eso es de esta voz para explicármelo porque la verdad... Si vos lo entendés... No, pero lo digo en serio, no lo digo mal, lo digo... No, no, es que yo no lo entiendo de verdad. Yo estoy diciendo restos, yo no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad que no entiendo ese suyo. Si seguimos, claro, pero si seguimos analizándolo con las categorías que veníamos del gobierno anterior, claramente este discurso te parece un discurso fuera de la realidad. Si vos lo analizás con la categoría del gobierno anterior. Ahora, Javier Milley se presenta ante la sociedad y sobre todo ante su núcleo duro de votantes como alguien que viene a destruir los privilegios de la política. Este mensaje va en esa lógica. Si vos no lo lees dentro de esa lógica, bueno, te va a parecer que en un país en donde los trabajadores han perdido de promedio en dos meses el 30%, 25% de su capacidad adquisitiva y te parece un tuit delirante, pero no lo es así. Ahora, Ernesto, ¿cuál fue? Porque ahí habla justamente de la casta política y dice que se está revolcando en la miseria. ¿El ajuste a la política cuál fue? Porque hasta ahora vimos ajuste a los jubilados, ajuste a los docentes... Bueno, no, el ajuste a la política es gigante. El ajuste a la política más importante que Milley lo ve así y así lo expresa, no estoy diciendo hermenéutica, no estoy diciendo interpretación del presidente, así lo dice, es lo que está pasando hoy con la coparticipación. Milley le está diciendo a los gobernadores, el Estado Nacional le gira plata y ustedes se lo gastan en shows. Es lo que lo dice el presidente de la nación, yo no lo estoy diciendo. A ver, Carlos, ¿cómo te vas? ¿Bien? Hola, buenas tardes. ¿Coincidís vos, me imagino, con lo que dice el presidente? Sí, en líneas generales es así. Lamentablemente todavía no se sintoniza. En la realidad hay muchos sectores de la política. La circunstancia que estamos viviendo es extrema. Hay que buscar necesariamente el déficit cero y eso significa sacrificio. Y en el déficit cero no están excluidas las provincias. Las provincias también tienen que hacer un ahorro puertas adentro y parar con la fiesta. En la provincia, en la cual represento en la Cámara de Diputados, la fiesta no se acabó. Seguimos, meta, tirar manteca al techo. Pero, perdón, está bien, yo te lo tomo. Ahora, yo no sé bien qué pasa en la Cámara de Diputados, Hugo, ustedes son diputados, yo no. ¿Qué haces, Nico? ¿Bien? Bienvenido. Hola, hola, gracias. Nico es economista. Ahora, a ver, yo veo una situación de... Esto, yo no sé si es provocador. Tal vez el presidente realmente lo sienta y cree que estamos en un momento maravilloso de la historia. Ahora, en la calle no se percibe esto. Yo siento que hay un clima en redes sociales y otro clima en la calle, Hugo. No se está viviendo un momento maravilloso de la Argentina. No, no, se está viviendo un momento muy difícil, lleno de incertidumbre, lleno de angustia. Hoy, la UOCRA dio a conocer la cifra de 150.000 despedidos, despedidos por toda la obra pública que se suspendió. Claro. ¿Cuántos despedidos? 150.000, solamente de la obra pública. Luchaste, ¿no? Esto es, en términos sociales, una tragedia, un verdadero drama. Nada de maravillosos momentos en nuestra historia. Y cuando el presidente dice, le recorto a la casta política, no seamos mentirosos. No recostó absolutamente nada de la casta política. La casta política, si por eso entendemos los diputados, los senadores, siguen viviendo su vida como si no hubiese pasado nada. Los que están sufriendo son los que pierden el laburo. Está claro que los políticos argentinos no están asistiendo el impacto. Son los jubilados que perdieron más del 30%. ¿Sabes lo que pasa? Los analistas como netos hacen los boludos. No, no, no. No, pará. Pero decí, honesto. La gente está sufriendo. La gente está sufriendo. Si queremos hacer las cuestiones binarias, las hacemos binarias. Yo no tengo problema. Yo te digo esto. Mirá, el ajuste de la Argentina hoy lo pagaron. Primero los jubilados, el 3%. ¿Quiénes? Los jubilados primero. ¿Después? Después lo pagaron los trabajadores del Estado y las clases medias a través de la quita de subsidios. Bien, ¿y después? Y por último, la transferencia de las provincias. Lo podemos discutir un punto menos, un punto más. ¿Y la casta? ¿Y la casta? ¿Pero qué es la casta? Definí casta. Claro, ¿qué es la casta? Explícate. Que mi ley me diga. Llámalo. Llámale a la libertad de avance. ¿Qué es la casta política? Cuando vos decís, le bajan la transferencia a las provincias, le bajan las jubilaciones, le bajan los sueldos a los maestros, a los enfermeros, a la policía, no le podés comprar patrulleros ni chaleco a la policía. Entienda, a mí me gustaría entender la diferencia... ¿O te pensás que la transferencia la usa el gobernador para que vivas? Me parece que la diferencia de discurso es esta. Usted es un hombre político y es un hombre que lo que da es una narrativa política, un discurso político, y está bien que así sea. Lo que yo le digo es, trato de entender lo que dice el presidente. Si yo me pongo acá a decir lo que dice usted, perdería mi condición de periodista. Lo que le digo es, simplemente es esto. El presidente no piensa lo que usted piensa. Y la evidencia es que le dice a los gobernadores que son la casta. La verdad que lo tengo, perdón, ahí voy, Nico. Carlito, vos sos de La Libertad Avanza, ¿no? Yo soy de Partidora Patria y estamos en el bloque de La Libertad Avanza. Bueno, ¿qué es la casta? ¿Quiénes son la casta? Mira, la casta... Mi mamá y mi papá, que son los jubilados. ¿Quiénes son la casta? No, la casta es todo aquello que vive del Estado. Lamentablemente, la República Argentina... Pero un enfermero que trabaja en un hospital municipal. ¿Es casta? Si me dejas terminar... Sí, terminá, terminá. Perdóname, ¿no? Todo bien, Carlito, perdón. Todo aquello que vive el Estado gozando de algún privilegio que lo diferencia sobre la situación que vive el ciudadano común. Bien. El Estado de por sí mismo es una entelequia. ¿Vive de qué? Vive del aporte que hacen los ciudadanos. El Estado ha tenido un crecimiento muy grande durante los últimos 20 años, fruto del aumento de impuestos, la participación en el PBI ha ido creciendo, y eso le quita participación al sector privado. Cuando el Estado empieza a entrometerse en todas las partes de la vida del ciudadano, el ciudadano va para atrás, el Estado no puede tratar como un esclavo o establecer reglas de esclavitud hacia la ciudadanía. Entonces, la casta es todo aquello que contribuye a esa situación. Vamos a cuestiones puntuales. Por ejemplo, en la provincia de Salta, la casta está integrada no solo por los funcionarios del gobierno, sino también por los ñoquis, los punteros políticos. ¿A dónde crees que van a parar las transferencias discrecionales? Es como el Triángulo de las Bermudas. Cada gobernador se ha ocupado de mantener su organización de militantes para que lo haga ganar la próxima elección. Lamentablemente, eso lo paga el ciudadano. Perfecto, perfecto. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Nico, que no habló. Nico, te escucho, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es hora de que superemos esta situación, porque parecemos una novia despechada. Me engañaste, me dijiste que no me iba a engañar. Me dijiste que el ajuste le iba a pagar la casta. ¿El ajuste, señores? Pues, acéptenlo. Mi ley, como todo político en campaña, dijo cosas que evidentemente no las va a cumplir el 100%. Pasó siempre. El ajuste, acéptémoslo de una buena vez y maduremos, lo vamos a pagar todos. ¿Por qué? Porque hubo una fiesta que hay que pagar. Y bueno, la tenemos que pagar todos. Con la casta no alcanza, no la alcanza. El concepto de fiesta es también una frase elaborada. Yo quiero decir algo, algo que disfruto con mis amigos economistas. Si acabo una fiesta, diganme, porque a mí no me invitaron. Si acabo una fiesta, yo no vi ninguna fiesta en ningún momento. Estuvimos todos invitados. Un colectivo no puede valer menos que un chicle, una boleta de luz no puede valer menos que un alfajor, y un litro de nafta no puede valer menos que un vaso de agua. A vos te va bien, Nico, pero el que gana 100.000 pesos no puede pagar los alfajores. Yo entiendo eso, yo lo entiendo. Tenés razón. Sí, pero escuchame, Nico, y los salarios tampoco pueden ser de 200.000 pesos. Porque, o sea, hablemos también, hablamos del subsidio o de las tarifas pisadas del colectivo. Hábleme también, muchachos, de los salarios pisados de este país. Porque a nadie le jode que los salarios... Total, está bien militar la pobreza. Acá estamos construyendo una nueva clase política que milita la pobreza viviendo en Puerto Madero. Sí, pobres, sean pobres, sean pobres. Pero viven en Puerto Madero, en barrio privado. Te voy a decir algo que... La verdad es que yo no entiendo cómo nosotros podemos hablar de que tenemos que tener precios dolarizados. Porque cuando dicen el colectivo era barato, el Guaymallén era barato, la luz era barata. Sí, fenómeno. Ustedes quieren dolarizar los precios del colectivo, del alfacorgo Guaymallén y de la tarifa de luz. Fenómeno. Ahora dolaricemos las jubilaciones, dolaricemos los ingresos. Porque si no es una hipocresía. Porque queremos tener tarifas caras, carne cara y... Y salario pisado. Nadie habla. Salario barato y jubilación barata. Nadie habla. En la fiesta que ahora hay lintero en los números, la nueva fiesta, esta fiesta que es para pocos, nadie habla de los salarios pisados, Nico. ¿Sabés qué me parece? No escuché a nadie hablar de eso. ¿De dónde se piensan que sale la plata para pagar salarios? ¿De crece de un arbusto? ¿De dónde piensan que sale? Contame vos qué sabés. De los precios. De los precios. No podemos tener una economía con buenos salarios si rompemos el sistema de precios. Durante años... No es verdad. No me deja. No es verdad. Esperá, ahí te dejo. No es verdad. La economía tiene... No puedo hablar. No podemos... Bueno, te tapo yo a vos. Si me vas a tapar yo te tapo a vos. No podemos tener una economía normalizada con buenos salarios y productiva si rompemos el sistema de precios. Rompimos el sistema de precios y no tenemos que hacer cargo. Generamos un dólar ficticio, tarifas ficticias, precios ficticios. Acá están las consecuencias. Arreglar esto no va a llevar 90 días. Va a llevar mucho más. Lo que estoy diciendo es impopular. Yo lo sé. Yo me voy de acá y pierdo seguidores. Es al revés. Viste que la gente va a la tele y gana seguidores. Yo al revés. Pero bueno, digo lo que nadie quiere decir. Esto no se va a arreglar en dos meses. Ni en tres, ni en cuatro. Hay dos grandes analistas de la política argentina hoy. Analistas y políticos. Y son Javier Milley y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo esto? Porque Cristina Fernández de Kirchner se da cuenta que Javier Milley tiene una fortaleza. Y es muy importante. ¿Y sabés cuál es la fortaleza Javier Milley? La mayoría de los políticos... Y Cristina Fernández de Kirchner lo sabe positivamente y lo dice en off a quien quiera escucharla. ¿Sabés lo que...? ¿Cuál es? Y una fortaleza muy importante. Cristina Fernández de Kirchner sabe que los políticos en la Argentina que hablan de la salud pública tienen prepaga. Los políticos en la Argentina que hablan de la educación pública mandan a sus hijos a colegios privados. Y los políticos que en la Argentina hablan de la seguridad viven en countries. Cristina Fernández de Kirchner sabe que ese no es el lugar para negociar con Javier Milley. Sino que el lugar para negociar con Javier Milley, y esto lo expresó muy bien en la carta, en esas 33 páginas de la carta, son los lugares donde se dan las políticas públicas que Javier Milley quiere cambiar. Javier Milley quiere cambiar un país de manera, si uno lo quiere, de volver al siglo XIX. La discusión es del siglo XIX. Es volver, por ejemplo, con lo que estamos volviendo ahora, que es Nación versus Provincias. Unitarios y Federales. Y hay algo de eso. ¿Qué ocurre? La única que está viendo esta situación, a mi juicio, es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso Cristina Fernández de Kirchner, y esto lo van a ver en las próximas horas, Cristina Fernández de Kirchner, está tratando de que sea el Congreso el que saque por ley algunas medidas que protejan a las provincias. Porque en los próximos meses la discusión no va a ser nada más que la coparticipación. Por eso, por eso. Yo insisto, coincido milagrosamente con Adida, ahora vamos a ver cómo la fiesta se está convirtiendo realmente en una masacre a los bolsillos de los argentinos. Es una masacre. Yo no sé de economía, pero es invivible. Es el ajuste más grande en 30 años. Bueno, bien. Mirá, según como lo midas, tenés una pérdida en los bolsillos de los trabajadores y de todas las personas, clase media, clase alta, clase baja, que va del 20 al 39%. Innecesario. A mí no me vengan con que esto era la fiesta. Innecesario. Aniquilar el salario del 90% del país no se lo deseo ni se lo merece ningún argentino. Argentina haya votado lo que haya votado. Esto es realmente un atentado al bolsillo. Yo entiendo, Nico, o sea, te respeto y respeto. A mí me parece que debería haber otra manera. Mi ley debería haber hecho... No, pero lo que es algo que es el problema este es que me parece que ahí está el centro de la cuestión. A ver. El único hoy, hoy en la Argentina, el adversario político más importante que tiene Javier Milay es el tiempo. Porque Javier Milay puede... Javier Milay puede prometerle a la gente sangre, sudor y lágrimas, pero para llegar a una costa más sana, a un lugar, a ver la lucha... En algún momento tenés que ver tierra. En seis meses vos no tenés ningún resultado. Es muy complicado sostener ese... A ver qué dice, Nico. A ver qué dice... No, no le van a perdonar la vida durante dos años. Ahora la pregunta es... Vuelvo... Te tomo lo que vos decís. Obviamente es lógico. Uno no es que está alejado, vive en un penthouse y no vive la realidad. O sea... Algunos sí, no. Algunos sí. ¿Cómo? Algunos sí. Algunos sí. Lamentablemente algunos sí. Algunos sí, porque eso, para agregarle todo lo que decía él, otra cosa que agregaría yo, el ajuste siempre es con la del otro, ¿no? Nunca es con la de uno. Bueno, no sé, tenerlo en cuenta, pero pregunto lo que decías. ¿Por qué ajustaron los salarios? ¿Por qué cayeron los salarios reales? ¿Por la inflación? ¿Por qué se desbordó de esta forma la inflación? ¿Dónde está la causa? En este gobierno está la causa. Hubo otro festival que fue un festival de deuda. ¿Qué pasaba? No podíamos acceder a los mercados internacionales porque eso se lo quemó quién? Macri, que también hizo un desastre, hay que decirlo. Entonces, ¿qué hubo? Un festival de deuda en pesos. Hoy, hoy es peor lo que pagamos de intereses de deuda del Tesoro Nacional y de Banco Central que del déficit. Ahora, ¿se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta dónde está el problema? Es déficit. Bueno, es déficit también. A ver, una de las principales ventajas que tiene Javier Milei, que eso se lo reconocen todos, es que hace lo que dice. O sea, lo que prometió en campaña después lo hace. ¿Ese no es popular? Bueno, no es popular. Pero lo que pasa... Es una verdad instalada. Es una verdad instalada, pero... Ahora te la refuto. Bueno, tal cual. Ahora la refutamos porque una de las cosas que él había prometido es que no iban a haber aumentos en tanto no aumenta el salario. Y ahora estamos viendo que eso no sucede. O sea, quitó los subsidios, no está dando planes, hay 50% de los caídos de la Asignación Universal por Hijo y los salarios no aumentaron y no hay más trabajo. Entonces, ahí está una de las verdades que se refutan de lo que prometió en campaña y después no cumplió. Me parece que Javier Milei está atravesando el enojo de los aliados. Ese es el problema. A Javier Milei le está pasando... Javier Milei tuvo 56% de voto en la segunda vuelta, pero los votos puros de Javier Milei son el 30%. El 26% que fueron prestados, por decirlo así, de alguna manera, por el votante Patricia Bullrich, que es un votante muy variopinto, reúne a Radicales, Coalición Cívica, el propio Pro, el Pro más duro. Todos esos votantes ahora empiezan a darse cuenta que el liderazgo de Javier Milei no les gusta. Y si vos te fijás, los nueve gobernadores que se oponen a Javier Milei, lo que se oponen mayoritariamente no es por sus medidas de fondo nada más, sino también por sus formas. Y esto es lo que está ocurriendo en la política hoy. Lo que pasa es que es muy duro. Yo no sé bien... Por eso yo te hacía referencia al tweet y no me la casaste. Siento... Milei se está... olvidando de que no solo le está hablando a los políticos que en el... Alrededor de 45 millones de personas que en su mayoría por el gobierno anterior, por el anterior o por lo que fuera la están pasando mal. Y este gobierno lo acentuó. Eso es dato. No es una cuestión personal. Vamos con las repercusiones y sigo hablando con los invitados. Habló Mena. A ver, Gustavo Mena, dale. Dale, Ailín. Sí, Gustavo Mena tuiteó. Fíjate, la Justicia Federal le dio la razón a Nacho Torres. El gobierno nacional retuvo ilegalmente la coparticipación de Chubut. Fíjate cómo hablan de legalidad. Van a tener que tomar cursos de contratos y envío de correos electrónicos. Mientras, no van a poder seguir reteniendo lo que le pertenece a la provincia. Bueno, otra vez el lío de la coparticipación que como hablamos recién con Ernesto, a esto se refiere Milei con ese tuit de está pagando la casta y se retuerce porque le quitó la coparticipación a las provincias. Pero ahora, no va a poder quitarle la coparticipación a las provincias porque la justicia falló a favor en este caso del gobernador de Chubut. ¿Ustedes qué sienten, Carlos? ¿Hay un apoyo concreto al presidente? Sería muy... O sea, hay mucha gente que los apoya y está muy bien. Mi pregunta es, ¿y si el cambio es peor? ¿Y si este cambio es peor? ¿Usted cree que puede ser peor? Sí, sí, yo creo que siempre puede haber cosas peores. Sí, bueno, los argentinos siempre hemos sorprendido al mundo. Hasta hoy es peor. Por ahí en seis meses no. Hasta hoy es peor. Hay que sincerar las variables. ¿Acaso usted cree que el boleto del colectivo costaba 100 pesos? No. Si el servicio costaba prestarlo 500 pesos, ¿quién ponía los 400? El Estado. ¿El Estado? ¿Quién es el Estado? Yo no. ¿Quién es el Estado? Porque ya, yo pagaba mis impuestos y eso va para los colectivos para el que gana 150 pesos. Bueno, pero ¿cuál es el impuesto que tiene mayor recaudación? ¿Cuál es el impuesto que tiene mayor recaudación que va a financiar? El IVA. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto al consumo. Pago IVA todos los meses. ¿En el bolsillo de quién incide más el IVA? El que menos tiene. Entonces, un sistema perverso de financiación de los subsidios. Si el Estado va a poner precios de todo, también afecta a los salarios. Bien, Abruo. Yo te digo otra mirada. En la mayoría de los países del mundo que nos ponen como ejemplo, se subsidia el transporte, se subsidia las tarifas y tiene un objetivo, posibilitar que los salarios tengan un nivel que le permita a los empresarios obtener renta. Esta es la lógica. No es que se subsidia en Italia, en Francia, en Alemania y nosotros no podemos hacerlo. Nosotros lo tenemos que hacer bien. Si está mal aplicado el sistema de subsidios, es otro tema, hay que transparentarlo. Ahora, con respecto a lo que decía, es verdad, mi ley tiene, digamos, la mitad favor, la mitad en contra. Ahora, ningún presidente de la Argentina a dos meses de gobierno hizo el desastre que hizo mi ley y ningún presidente de la Argentina cayó tanto en la imagen positiva como mi ley. Macri estaba a esta altura... No, Macri a los dos años ganó, ganó la legislativa. y a los dos meses el gobierno tenía 60 y pico imagen positiva. Alberto, Alberto también. de pandemia tenía un 70%. Entonces, con esto que quiero decir, que la gente no come vidrio. Una cosa son las redes, los TikTok y todo eso, muy lindo, pero la gente no come vidrio. Es la primera vez en este país que el gasto en pago de interés de deuda es más alto que el gasto del Estado. Hasta el Fondo Monetario le dijo, paren un poco de abajo. En jubilación. Es decir, hoy la Argentina gasta más en pagar los intereses en la deuda que en pagar a los jubilados. Ese es un dato de modelo. Perdón, Carlito, yo voy. Me quedo con algo que dijo Nicolás y lo quiero aclarar porque si no parece que yo siento que decimos no, Nicolás, pero solamente se cuento en el colectivo. ¿Es verdad que estaba barato el colectivo? Probablemente. Menos con alfajor. Es verdad que está bien menos que un alfajor. Hoy un alfajor vale una fortuna, mil pesos. Sí, pero nadie dice que es verdad que los sueldos de la Argentina son una mierda. Entonces, para los sueldos de la Argentina no es barato un bondi de 50 pesos porque la gente gana 180 mil pesos. 150 mil pesos no ganan un palo 800. Lógico, pero son una mierda porque se los está comiendo la inflación. Los sueldos de Argentina son una mierda porque se los está comiendo la inflación y la devaluación. La inflación es el reflejo de la ineptitud de los políticos y la devaluación es el reflejo de la ineptitud del Banco Central. Pero esa es una explicación para Nene de 5 años. No, y vos, capaz, yo entendés. No, no, Si vos me querés convencer de que la ineptitud de los políticos en la inflación, no, perdóname. Te voy a decir, tenés razón. Hablemos en serio. La inflación tiene que ver con la fuga de capitales, tiene que ver con la concentración de la economía o sea, la inflación no tiene nada que ver con la fuga de capitales, está diciendo cualquier cosa, está diciendo. Pero lo que dijo antes tiene razón. Lo que dijo antes, dejá que sos el dueño de Crónica. Sí, tengo acciones. No te lojé, no te lojé, pará. No, papá, no te lojé. Si no estás al programa, dejame hablar. Si no querés que hable, terminamos la noche. Igual te invité yo, te invité yo, es invitado también. dale, Sí, vengo gratis, aclaro algo que acá vengo gratis. Vengo por amor al arte. Vengo por amor al arte. Es invitado, es invitado. Y porque tengo buena onda con todos, porque tengo buena onda con el conductor y con los políticos. Pero no se peleen, no se peleen. Yo tengo mi empresa, yo tengo mi propia empresa, no necesito venir acá y que me pague. A mí me gusta que vengas, Nico, no te enojé. Inflación, fuga de capital. Inflación, un mercado absolutamente concentrado que fija precios de manera abusiva. Inflación, especulación financiera. La ineptitud de los políticos en relación con lo que mueve la inflación en la Argentina no tiene absolutamente ninguna incidencia. Ese discurso oculta que en Argentina, además de haber mucha pobreza, hay mucha riqueza. Y cuando vos en un país tenés mucha riqueza y esa riqueza en lugar de derramar para generar inversión se va fuera del país, se fuga, eso genera una tasa de inflación que es lo que nosotros sufrimos hoy básicamente. Esa es la principal razón. Hugo, le puedo hacer una pregunta. Entonces, cuando vos querés arreglar la inflación aumentando más los precios y bajando los salarios, en realidad lo que hace es lo que hizo mi ley, impulsó todavía más la inflación. Le cortó los resortes que la retenían y ahora tenemos más inflación, menos salario y precios más caros. Mi ley apretó un botón y dijo inflación. Eso fue lo que pasó. Bueno, casi. Según ese relato fue así. Hugo, permítame dos cosas que me parece que habría que entender acá. A mí no me gusta el discurso antipolítico, me parece una barbaridad porque las sociedades están hechas con política y aparte los políticos son emergentes de las sociedades. Tampoco creamos que vienen de un plato volador. Me repugna el discurso antipolítico. Lo que sí debo decirle es la realidad de cómo uno va viendo en las encuestas, si es que alguna dice la verdad, cuantitativas o cualitativas, de cómo percibe la realidad cierta parte de la población. Esa parte de la población lo que percibe es que hace muchos años que no tiene derechos. El 50% de los argentinos trabajan en negro. El 50% de los argentinos, muchos derechos de lo que usted habla, para ellos son nada más que una promesa, una narrativa. Y en gran parte el voto, el voto de Javier Vilei, tiene que ver con eso. Usted va y le dice vamos a perder los derechos y él le dice yo no tengo ninguno. Ernesto, totalmente de acuerdo. Eso era hace tres meses. Eso era hace tres meses. Hoy, con un gobierno que ya está llegando a los 90 días, o sea, a los tres meses de gobierno, hasta el momento, a esa gente que estaba caída del sistema o que estaba dentro del sistema pero que no la alcanzaba, la está aniquilando. Yo escucho mucho los móviles, vos también. Mirá, la mayoría de la gente si ahora ponemos un móvil vas a tener lo que dice Hugo, 50 y 50. Sí. Pero ahora bien. Está cambiando. Pongámosle 60-40. 60-40. ¿Te gusta 60-40? Era al revés. Dale. Era al revés. Era 55-45. Ahora, yo te lo pregunto a vos y pensémoslo juntos. Yo te lo pregunto a vos. Con un presidente que en dos meses hizo el ajuste más fuerte de los últimos 30 años, quitándole, como te dije yo, un capacidad de compra entre el 20 y el 39% de los trabajadores. Que el 40% te siga apoyando, ¿es un éxito o es un fracaso? Para mí ni éxito ni fracaso. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. También en la realidad. Pero me llame, yo lo mido por éxito del país, chicos, el país que ha tenido... Yo he sido muy crítico del gobierno de Alberto Fernández y vos estuviste conmigo haciendo... Ahora, qué mal que... O sea, a Massa lo linchamos. Tenía 12% de inflación. El presidente festejó los 25. Yo estaba de vacaciones. Pero la sociedad argentina no quiso escuchar eso. Escúchame, mirá. La sociedad argentina se pudo haber tirado un tiro en el pie. Eso lo vamos a saber dentro de un año. Pero Diego, Massa no podía decir... Qué rápido te bajaste del barco. Pero pará. No, nunca estuve del barco yo. Pará, Diego. Nunca, jamás. Massa no podía decir la verdad. En seis meses. Y luchar contra un gobierno que durante tres años y medio ha dicho un desastre. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acordás de la famosa campaña del miedo? Sí. Que decía que el boleto iba a costar mil pesos. No, no, yo lo dije acá una semana antes de las elecciones. ¿Cuánto va a costar el boleto? Me partaron de ensobrado. Sí, mil pesos. Mil pesos. Bueno, bien. Ahora bien, yo te digo, la gente, mucha de la gente que votó a mi ley, no sabía que el boleto se iba a ir a mil pesos. Sí, lo sabía. Lo que pasa es que lo que votó es un modelo distinto que el modelo anterior hubiese que reconocerle. La gente prefiere elegir dónde pone su plata y no que el gobierno se lo coma con la inflación. Es tan simple como eso. Lo hubiese dicho, mi ley. Es tan simple como eso. Hubiese dicho, miren, gente que me va a votar, les prometo que el boleto le va a costar mil pesos. A los bonaerenses les prometo que de un día para el otro les voy a guadanear 838 mil millones, que es lo que ustedes necesitan para tener policía, maestros, hospitales. Me hubiese dicho todo lo que está haciendo. Aunque le duela... Es un desastre. Va a llevar a la Argentina a un caos. Chicos, entiendo. Y no lo dijo. Yo pere, pere. No lo dijo. Voy a compartir con usted, Hugo. Lo que quiero decirle es... Digamos la verdad también. Alberto Fernández, y se la hago corta. Alberto Fernández, si usted le hubiera dicho yo voy a acordar con el FMI y le voy a pagar todo lo que me piden, ¿usted qué le hubiera dicho? ¿Lo hubiera votado? En las promesas en campaña muchas juegan con un lugar gris de realidad y ficción. Usted no hubiera votado. Yo sé lo que usted piensa, Hugo. Usted jamás hubiera apoyado un acuerdo con el FMI como se hizo. Se hizo mal. Y bueno, y bueno. Y Alberto Fernández no le dijo eso. No le dijo, mire. Yo voy a acordar con el FMI y le voy a pagar de la manera que... Para que Carlos quiera hablar. Carlos, te escucho. Dale, dale, dale. Estamos tocando varios temas. ¿De qué vive un país? De lo que produce. Si no hay producción, no hay qué comer. Y cuando el Estado, dentro de esa producción, tiene una altísima participación, significa que se ha adueñado de gran parte de la producción. Cuando el Estado en el PBI tiene una participación que supera el 30%, ¿a quién le está quitando? A los ciudadanos. ¿De dónde viene la pobreza y la miseria? De un Estado presente que en realidad no funciona, que genera pobreza. El incremento del Estado, visto en su momento por grandes teóricos, de que el Estado iba a satisfacer todas las necesidades al alcance y que traía la igualdad, ha generado postergación, muchos pobres, caída en la producción y huida de las inversiones. Es mentira, es una absoluta mentira, de que la inflación se genere a través del mercado interno de divisas. Es el déficit fiscal, que no se puede financiar con endeudamiento, se financia con emisión monetaria. El exceso de dinero, de moneda transable, en el mercado lleva a que los precios traten de acompañar y llevarse eso. Porque si no fuese así, nosotros podríamos vivir sin cobrar impuestos, solo emitiendo dinero. Entonces no habría inflación y seríamos los tipos más felices del mundo. Sin embargo, eso es algo que solo existe en Narnia. En economía... Le aplaudo, le aplaudo. Me da permiso, le aplaudo. Está muy bien lo que dice usted, pero ¿sabe qué pasa? Lo que usted está hablando está muy bien y eso es un plan de estabilización. El problema es... Y ustedes hablan de gran crisis. En el 2001, el dólar de uno a cuatro pesos, de un día para el otro después bajó. Se quedaron con todo el depósito en dólar. El que depositó dólar va a cobrar dólares. ¡Venga, para acá uno a dólar! Carlito, yo te quiero decir algo, porque yo lo viví. En el 2015 hubo una profunda necesidad de cambio en la ciudadanía con un país que estaba 100 veces mejor que ahora. Si vos ponías algunos canales de noticias, parecía que estábamos en la Argentina de hoy. Y era un relato. Ganó Macri, tuvo un arranque buenísimo y después cerraron 30.000 pymes. Y bueno, lo que pasó, el gobierno de Alberto Fernández, la verdad, fue malo. Yo, si insisto con esto, si Milen no ve un poco lo que está pasando abajo y deja de hablarle a la casta que él cree que se está peleando y al Twitter, en cuatro años pierde por escándalo la selección. Lo que pasa, Diego, pierde la selección en medio tiempo. Si esto sigue así, por más que tenga el 40, que sea bárbaro, chicos, créanme, pierde. Pierde. No hagamos futurología. Yo te banco. Yo te banco. Pero no, pero eso no. Eso no. Si esto sigue así, no sabemos. Estamos a dos meses, chicos. Dejemos decir, se va a ir, se va a caer. En dos años te voy a invitar. No está terminado nada. Yo dije que si esto sigue así, pierde. No dije que Milen está terminado, ni mucho menos. Tenés razón, tenés razón. Son cosas totalmente distintas. Si no le tira un centro a la gente, pierde. Algo que dijo el doctor es importante, me parece, que lo que dijo es importante, en este sentido, que hay que recalcar. Todo lo que están hablando acá es un plan de estabilización. No es un modelo de desarrollo del país. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina tiene que discutir un modelo de desarrollo del país. Porque esto, cuando baje, pongámosle que Milen logra ser un buen bombero y baja el fuego. Después te va a quedar toda la casa quemada. ¿Qué vas a hacer frente a eso? ¿Vos qué te va bien a día? ¿Estás lúcido hoy? Nunca, a veces cuando estoy con vos. ¿Estás durmiendo bien? Pará, pará. Ahora vamos a ver con el tema de los subsidios. Pero antes, que está Juli. Julieta, vos analizás un poco el comportamiento de la sociedad. Yo me gustaría saber tu opinión. Yo te cuento la mía, pero tal vez soy subjetivo. ¿Qué ves en la calle? ¿Qué están testeando ustedes? ¿Qué se está viendo? Mirá, la última encuesta que salió la semana pasada, que hicimos con 3.0, la verdad es que a Milen lo mantiene estable en términos de imagen. Había caído la imagen positiva, había descendido un 9%, sigue estable eso. ¿En ese 9% abajo? Sí, pero sigue estable desde enero, digamos, no se movió y hay algunos otros valores que la verdad es que son alentadores, digamos, para el gobierno. A ver, a ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, una pregunta que hicimos fue la confianza de la gente en quién puede sacar a la Argentina de esta situación y el primero salió Milen, digamos, como... ¿Con qué porcentaje? Con un 47%, muy alto. Cayó 8 puntos con respecto al 55% que lo votaron. Sí, sí. Perfecto. No, y además, a ver, cayó en imagen y hay otros datos. Cuando uno pregunta por cuestiones económicas, variables económicas, se nota que el bolsillo está cada vez más ajustado y el malestar se transversaliza. ¿Cuánto más se va a aguantar ese bolsillo ajustado? ¿Un año más? No. O sea, yo digo, un año más no se aguanta, chicos. Chicos, guarda que se escucha. Yo no creo que se aguante un año más. ¿Qué más? ¿Qué otra variable? A ver. Bueno, no, ¿Y qué políticos están en danza? Es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la oposición? Vos fíjate que toda la rebelión de los gobernadores está encarada, en realidad, digamos, encabezada por oficialistas, en cierto sentido, ¿no? Gente de la misma coalición. ¿Cómo está Moreno, Massa, Bullrich? Bueno, Massa, Cristina y Axel, que son los tres que medimos, están en imagen mejor que todo el último año antes de la elección, eso se mantiene constante, digamos, porque hay una vacancia, la gente en algún punto, ese 44% de los argentinos que no votó al oficialismo y que hoy, en realidad, en opinión, en un montón de cosas, espérame que te diga esto, la mitad de los argentinos piensa distinto al gobierno, ¿no? Entonces, hay una vacancia de representación muy grande. La mitad, con este panorama, yo le decía al querido Nico, yo no estoy diciendo que mi ley está acabado, ni mucho menos, si van 100 días, yo lo que digo, estimado Francino, que no paran de salir a empatar con Huracán, cómo se cuelgan desde el salón. Cómo dorían los ojos el otro día. Un horror lo de San Lorenzo viene... Y lo de Huracán también. No, no, pero nosotros siempre somos protagonistas, engancha a ustedes, engancha a nuestros, pero más allá de eso, si no hay una respuesta, un centro, más allá de las variables económicas, se le va a complicar en las elecciones en medio término, esto es mi apreciación, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Gravísimo. Pará que lo voy a despedir a Hugo, que se tiene que ir, y 40, Vito, un gusto verte. Gracias, cuídate, amigo. Hasta luego. ¿Sabés el problema que tiene el gobierno grave? ¿Qué problema tiene? ¿El gobierno va a poder... ¿Puro solo? Pará, digá, son muy buenos, dame unas bravas. No, no, este es el más grave de todos. Pará que lo saluda a Nico, que lo quiero mucho. Pero este es el más grave de todos. Son muy buenos. No, no, este es el más grave de todos. A ver, ¿cuál es el problema? El problema más grave que tiene el gobierno hoy es que quizás pueda bajar la inflación rápido. Lo que no puede es subir salarios. Es el problema más grave. No lo puede subir. Primero porque en su ideología no está, por ejemplo, subirlos por decreto. Pero lo segundo es que la recomposición de salarios, si se la deja librada al mercado, va a tardar mucho más tiempo que bajar los precios. Y eso es terrible porque vas a tener precios a la baja, pero salarios congelados. Lo que va a hacer que la gente tenga la misma desazón. Eso para mí es lo que viene pasando. Es lo que viene pasando. Lo que pasa es que ahora soltamos unas clavijas y ese proceso se aceleró. Yo he venido acá y les dije, creo que la estrategia va a ser, en vez de ese goteo de que te pinchan un poquito y todos los meses te sacan uno, dos, tres por ciento, bueno, que se acote, que se hagan los ajustes y las correcciones que se tienen que hacer en corto plazo y de ahí salir. Pero ¿a qué costo? Si va mal, coincido, la gente va a salir. Fueras, no te escucho, dale. No, no, esta discusión es la palabra de los jubilados. En realidad, estamos hablando que hay un aumento de una jubilación mínima a 134 mil pesos, 134 mil 445 y lo brillante es que el presidente dice que la jubilación va a ser de 200 dólares, la jubilación es de 135, 130 en el mejor de los casos. Y lo que va a pasar es que esta jubilación mínima, que es un valor de referencia porque no todo el mundo cobra la mínima, sino que, por ejemplo, las dos mínimas ya se están chocando con la misma mínima en un gran achatamiento. A ver, pará, pará, por ahí mucha gente no lo entiende. ¿Cómo es esto que las dos mínimas se están chocando? Claro, porque vos, por ejemplo, cuando vos te jubilás, se hace un cálculo matemático para saber con cuánto te vas a jubilar. Sí. Entonces, vos te jubilás, por ejemplo, con, vamos a poner el número, con 270 mil pesos. 270 mil pesos son equivalentes a dos mínimas. ¿Qué hace el gobierno? Incrementa el valor del bono, entonces lleva la jubilación mínima a 204 mil. Entonces, cuánto, si ese es el valor de una mínima, cuánto debiera ser el valor de dos mínimas? Debería ser 408 mil. Exactamente. Pero en realidad son 270. Entonces, este es el primer problema. Y el segundo gran problema que estoy planteando es un congelamiento de las jubilaciones a través de la ley de movilidad desde el primero de marzo hasta el 30 de junio. Ahí voy, Carlitos. Sin embargo, mi ley en una nota que hizo Johnny dijo, bueno, los jubilados son 15%. El doctor me odia cuando digo esto, pero ¿sabés que eso no tiene solución? Eso no tiene solución. La justicia solamente. ¿Sabés por qué no tiene solución? No tiene solución. ¿Sabés que hay una corriente de la filosofía que se llama nihilista? El nihilismo. Son los pesimistas. No, pero no soy pesimista. Este es nihilista. Sos pesimista. Te quiero decir algo que la gente que los argentinos se olvida. Mirá, los argentinos tenemos una, digamos, una demografía, una población que envejece y que tiene un envejecimiento como un país europeo. Vos en los próximos años vas a tener un montón de jubilados que van a tener más de 80 años. Un montón. Pero tiene ingresos como un país del segundo mundo. El que vos quieras. Puede ser incluso el norte de África, etc. Eso hace que en la Argentina sea cada vez más complicado pagar jubilaciones. Porque vos vas a tener gente que la van a cobrar 30 años la jubilación en promedio. Vas a tener que pagar la jubilación como si fueras Italia y tenés ingresos como Argelia. Le quiero contar esto que plantea Ernesto también tiene que ver el caso de Corea a mí me llamó fascinantemente. Es un gran problema. Corea tiene el 20% de la población o 10% mayor de 100 años. El problema más grande... Viven 110, 120 años. No saben qué hacer. ¿Sabés cuál es la seguridad social que más problemas está en el mundo? La de Corea. Japón. Japón también tiene... Japón tiene una cantidad, un envejecimiento de la población de uno de los más grandes. ¿Y qué ocurre? Aunque los japoneses... Mirá, los japoneses no tienen subsidios en un país desarrollado. Le va todo muy bien. Pero tienen por ahí un 40% de adultos mayones a 90. Pero tienen un problema. Yo entiendo Corea, Japón, Francia, China, lo que vos quieras. Vamos a hablar de los jubilados porque los jubilados les importa tres bledos lo que le pasa al coreano y lo que sea. Me gusta porque este es el cuervo que te la canta la justa. ¿Qué pasa? A ver qué pasa, cuervo. No, no, lo que yo digo es que la jubilación es un derecho, no es un plan social, no te están dando nada, sino que vos soportás durante 30 años y productos de 30 años. Hay una fórmula matemática que dice cuánto vos tenés que cobrar. La inflación, lo único que está haciendo es la famosa licuadora. Está licuando, licúa, 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 licúa. Hoy nos encontramos con que los jubilados desde el 2017 a hoy perdieron un 110%. Un 20% más que el famoso caso Badaro en el cual se les esquilmó a los jubilados entre el 2002 y el 2006. Que no se lo devuelve nadie ese 110%. ¿Qué es lo que digo? ¿Perdón? Que no se lo devuelve nadie ese 110%. No se lo devuelve, tenés que ir a la justicia y ahí sí te lo devuelven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros tenemos que tener es la responsabilidad que a quien vos le otorgás un beneficio, ese beneficio es vitalicio. Vos después no podés decir ah, no me alcanza, entonces te lo licúo. Porque así no funciona la vida. Me peleé un poco, Adrián. Me peleé un poco. Dale, dale. 9 de cada 10 jubilados. Para que Carlos querés decir algo. Pero para que te digo corta. 9 de cada 10 jubilados en línea, 9 de cada 10 jubilados en la Argentina se jubilan con moratoria. Eso de que es un derecho, lo podemos hablar un poco. Porque si vos no pusiste un banco. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Y las moratorias se pagan. Las moratorias se pagan. Es más, hoy la moratoria es más cara en lo que vos haces de porte previsional que un autónomo dueño de una empresa de mil empleados. Pará. Carlos te devuelve. Eso es lo que quería decir. Ahí está. A ver, Carlos. No llega al 30% de la masa de las personas que cobran pasividades que completaron los 30 años de servicio. Este dispendio del Estado de considerar jubilación y un retiro, una pensión graciable, que le dicen jubilaciones que no tienen aporte, perjudica al resto. Perjudica al resto. Perjudica al resto. No es pensión graciable y no perjudica al resto. Todo empezó como si fuese un seguro de vejez cada cual. Hace una imposición todos los meses para que el momento de llegar a la edad jubilatoria cobrase una anualidad fruto de su imposición. El Estado se quedó con todo. Después, los activos financieros, los pasivos. Después se empezó a incorporar gente que no había aportado y los que aportaron cobran mucho menos de lo que le correspondería. Sí, entonces... La gente que se incorpora para una vez. El Estado presente ha llevado a la pobreza a la gente que cumplió con la ley. Mentira. No es así. No es así. La realidad es que vos tenés un Estado que miró para el otro lado cuando la gente trabajaba en negro. El Estado tenía que haber controlado y nunca controló. Yo tengo 67 años. Tengo 67 años. Soy contador público. Desde que yo, de mi tierna juventud, cuando iba al cine, estaba el tanquecito de la propaganda de la DG con el tanquecito que había que denunciar. Era expedita, era secreta la denuncia de la patronal. Si el empleado, siendo instruido, no denunció, es cómplice de la situación. ¿Por qué? Porque no le descontaban. Hoy están subempleados. Eso era el tanquecito cuando vos eras joven. Eso desapareció en los últimos 20 años. Decime dónde estaba el tanquecito. Y si la gente no reclama la aplicación de la ley, ¿en qué clase de Estado queremos vivir? Donde no rige la ley, donde miramos para otro lado, donde hay un incumplimiento de la ley. Nosotros jubilamos y damos moratoria y le pagamos a ver. ¿Y qué pasa con el que no pago? ¿Hay alguno expreso? Ninguno. Carlito, Carlito. No, pero... Para, para, para. A mí lo que me preocupa un poco cuando... Juan, vos, amigo, sos un tipo encantador. La falta de sensibilidad, vos decís, el que no pago... Del señor. Sí, de cierto sector que hoy es gobierno. Pero no digo vos en presidente. No están viendo algo que yo lo vengo marcando desde el primer día y lo marqué en el último tramo de la campaña. A mí no me gustó el acto ese de la motosierra en... ¿Cómo se llama? En el Movistar Arena. Y dije, van a ganar, pero esto no van a mirar para abajo. Yo siento esto. ¿Vos acabas de decir que tienen que ir presos los jubilados que no aportaron? No. ¿Eso entendí? Los patrones que no depositaron. Ah, ah, ah. Cuando vos otorgás una moratoria, cuando vos otorgás una moratoria, el patrón tiene que ir presos. Yo entendí eso. ¿Vos también entendiste esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué un delito se pena con prisión? Es más, tendríamos que sacar de la ley penal tributaria la extensión de la acción penal para que pague cuando se trata de haber es jubilatorio. Mire, la persona que no pagó tiene la PUAM, la prestación para el adulto mayor. Perfecto. Muy bien, es una pensión graciable, pero no la asimilemos a jubilaciones. que no se financie con la puerta de jubilados sino que se financie con los impuestos. Ahí se establece la verdadera justicia. El que pagó tiene derecho y el que no pagó lo sostiene el Estado. son muy graves que hace años que nos acosa. Creemos que somos más piolas de lo que somos. No, pero la moratoria no se paga. En vez de inventar fórmula delirante decir no, acá vamos a hacer una fórmula... O sea, es un país en donde... Pero a qué país... Yo te digo, mensaje este... Hoy estamos en Composé. Está bien, pero a qué país podemos imitar? Vamos a decir... Francia. ¿Querés imitar un país? Imita a Francia, que es una cobertura total del Estado con un montón de gente. Pero pará, en Francia se jubila alguien... Escucha, en Francia se jubila alguien sin aporte de ninguno. En Francia, ¿cómo entras al Estado? Das un examen en el IRAP. El Estado no es un lugar en donde vos tenés capas geológicas que van dejando gente por cada administración que entra. Entonces vos entrás a una municipalidad ahora en una intendencia, la que sea de cualquier color político y te quedan de los últimos 5 gobiernos uno de cada color. Entonces, eso obviamente lleva al quebranto del Estado. A eso sumale... Y a eso sumale... Andá a la calle que en Argentina... París no es ni Pepe lo que era hace 20 años. Vas a caminar por París es un desastre. Pero no importa. París en Sudamérica. La gente, bueno... Comparado con nosotros sigue siendo Francia. Pará, pará, pará. No te metas con Francino que es Iván de Pineda y Crónica. Viaja por todos lados. Yo te dije que Francia podés ser el modelo... Pero Diego, yo te dije que Francia podés ser el modelo que a mí me gusta. Hay miles de modelos... Cientos de modelos que podemos seguir que son mejores que este. ¿Me dejás preguntarle algo a la dama que tenemos en el estudio? Porque si no, somos todos muchachos. Parecemos... Ay, está ahí Linda del otro lado que me la sacaron para el otro lado. Están muy lejos. Pero acá en el estudio... Insisto, este clima patoteril de redes sociales que lo digo con todo respeto, que maneja el presidente, abajo, ¿importa o poco importa? ¿O es para la agilada? Yo te diría lo siguiente. Si hasta ahora el gobierno sostiene la imagen es porque algo de eso llega, ¿no? El clickbait. Lo que se dice el clickbait, el prime... No sé, es como, ¿no? Ocupar el espacio y la escena pública y el discurso, y mi ley está haciendo eso y en algún punto llega por eso. Porque canaliza la bronca... De un sector. De un sector con la política y demás. El punto es que con eso no se come, con eso no se llega a fin de mes, con eso no se pagan las jubilaciones, un montón de cosas de las que estaban hablando acá. Y el malestar más allá del vínculo con la política, el malestar de la gente, que es lo que te decía antes, es cada vez más transversal. La gente no es que la está pasando bien en este momento. Esto lo decís con los datos que tenés. Con los datos que tengo. No es una opinión personal porque si no creen que uno... Mirá, yo estoy escuchando yo, acá por el momento, yo no lo voté o yo voté a masa y también escucho gente que dice no, pero tenemos que aguantar porque en seis meses vamos a estar bien. Entonces yo le pregunto a Nicolás, en seis meses y hagamos ahí el link con los subsidios. ¿Cómo vamos a estar bien? El gobierno está... No, no me hable del gobierno. Hablame vos cómo... ¿Cómo con esto...? ¿Qué pasa en seis meses? Te digo lo que hay que arreglar. Te digo lo que hay que arreglar. Te digo lo que hay que arreglar. Sí. ¿Cómo? Vos no sos parte del gobierno. No, no, yo no banco a ningún gobierno. Para mí, por default, yo tengo 35 años. ¿Qué aprendí yo en este país? Que los gobiernos te van a cagar. Cualquiera. Eso aprendí yo. ¿A confiar en qué político? En ninguno. Ni en mi ley, ni en nadie. Así que yo veo a un político y siento que o me va a robar o me va a mentir. Bueno, ¿qué tiene que hacer este gobierno? No es muy saludable para el sistema. Lo lamento mucho, pero es lo que me enseñó a mí este país. Yo soy alguien dentro de todo. No soy un pibe. No, lo entiendo. No soy un pibe. Tengo 35, pero me enseñaron eso. No es un mensaje. Bueno, el Banco Central está quebrado. Hay que acumular reservas. Hay que sacar el cepo cambiario. Hay que dejar de hacer un festival de deuda en pesos del Tesoro Nacional y del Banco Central. Y hay que corregir todos los precios relativos. Eso es lo que hay que hacer. Y todos, todos, lo que está pasando con las provincias yo creo que es un mensaje más allá de medírsela un poco. Es un mensaje de ¿nos tenemos que ajustar? Todos. Todos. Porque el exceso de gasto, de emisión y de deuda es lo que hoy se está comiendo los ingresos de todo el mundo. Claro, pero el tema es que ya... Y de joda. Llámenlo joda. Llámenlo como quieras. Llámenlo empleo público. Hay provincias que tienen más empleados públicos que empleados privados. Sí, pero porque la provincia no se sostenía. Es verdad. Suponiendo que todo lo que voy a decir es verdad, cosa que algunas podemos discutir, pero la política es la administración del daño. Si vos te ponés... No, no, no. Perdóname, perdóname. La política en este país que estamos estallados... No me entendiste lo que estoy diciendo entonces. Quisiera que no fui claro. Lo que vos planteás causaría un daño. Causaría un daño. No, no. Lo que vos planteás hecho todo de una sola vez causa un daño en el cuerpo social de un país que a veces los efectos son peores que la cura. Estoy de acuerdo. Entonces tenés que administrar eso. Tenés que administrarlo. Y lo que pasa es que esa administración... Ese es el arte de la política. Sí, está bien. Ese arte, ¿a dónde nos llevo? ¿Es que tenemos un Picasso ahora o un dibujito de un N5 años? No, pero la política en general... Fracasó ese gradualismo. No, pero... Pará, pará. Pará, pará, paré, paré. Me quiero meter con el gradualismo. ¿Este tema fracasó? Chicos, pará, pará, pará. Pero no, no, pará. Hay una discusión falsa. Gradualismo, shock, izquierda, derecha. Son todas discusiones de muchas perimidas. ¿De qué discutís vosotros? Si vos haces shock... Si vos... Te voy a un ejemplo claro. Si vos haces shock hoy en la Argentina, en sectores... En el conubano bonaerense... Está haciendo shock, eh. Claro, pero grave, más grave. En el 1%, sí, está bien. En el 1% del país que tiene el 27% de electorado, acá la licenciada lo sabe. Si vos le vas a preguntar a cualquier politólogo, decís, che, yo voy a hacer un shock en el 1% del país que tiene el 27% de electorado. Yo lo que te digo es, mirá, las próximas elecciones las perdés seguro. O sea, que eso es el arce de la política también. Macri, Macri, porque ganó las elecciones intermedias. Porque siguió con el mismo populismo que el gobierno anterior y no ajustó nada. Por eso. Pero bueno, alguien en este país se tiene que hacer cargo de que no podemos vivir por encima de lo que ganamos. Lo de Macri no sé, es una explicación muy simple. Nico, te voy a decir algo. Eso es lo que pasó. Y me hago cargo de lo que digo. Si el gobierno no tira estas políticas, yo como decía, de acá a seis meses, de alguna manera inyecta guita en la calle y trabajo, no tiene chance de ganar el... Populismo se llama eso. Eso que estás proponiendo, eso que estás proponiendo, querido amigo de este banco, eso se llama populismo. Por ahí como vos decís con tu fórmula, lo que tiene que hacer este país es promover... Lo dijo ahí el lujo, el señor, perdón, lo que tiene que hacer este país es establecer cuestiones no de corto plazo sino de largo plazo, promover a quién al que produce y dejarse preguntar ¿qué me va a dar el gobierno? Nada te va a dar el gobierno, hay que producir, hay que producir y hay que producir. Insisto, insisto, muy bien. Sí, señor. Por eso digo, ojalá fuera tan simple eso. Mirá, el presidente Javier Milei se abrazó con una persona que es Donald Trump. Nadie podría suponer que Donald Trump es de izquierda, ¿no? Nadie. Bueno, Donald Trump... Es un populista de derecha. Claro. Gracias. Donald Trump tiene una visión muy distinta que el presidente Javier Milei. Sin embargo, comparten algunos puntos. ¿Qué quiero decir esto? Donald Trump probablemente sea proteccionista de su próximo gobierno si es que lo tiene. Probablemente tenga un montón de prerrogativas del gobierno que Milei no quiere tener o que no ve. Digo esto, no hay un solo modelo y una sola solución para nada porque eso nos ha traído hasta acá. Hay muchos modelos y muchas soluciones. Bueno, la felicito, el link está pasando un buen momento profesional. Muchas gracias. Me alegro mucho. Escuchame, ¿tenés mensajes? Quiero sumar a la gente. Quiero sumar a la gente. ¿Qué? No, no, perdón. Yo cambio la línea. Chicos, hay que... La montona en el suelo parece. 11, 30, 27, 54, 24. Escuchame, quiero sumar a la gente a la discusión. A ver qué piensa. Vamos a dar un poco un termómetro de lo que hace Juli. A ver qué dice la gente con respecto al país que estamos viviendo. Fíjate lo que dice. Por acá dice, los políticos no defienden a los trabajadores, defienden a su bolso y vos lo sabés, dice. Bueno, claro, es lo que estamos diciendo. No sé por qué se dice lo contrario. 30, 27, 54, 24. Que la gente pelea. A ver, dale, dale. Sí, dice, pregúntenle qué opina del robo del blanqueo. No escuché quejarse. Dice, yo soy la casta, trabajo hasta los domingos y miren mi almuerzo. Dice, mate cocido. De atrás es uno de la casta también. Este es el dato que Nicolás no está viendo y me dice que hay mucha gente que votó a mi ley. Hay un 30% que lo va a votar que es el núcleo de oro. Pero mi ley tiene un 10, 12% de gente como la que decía el querido Adida que es cansado de no tener derechos, etcétera, etcétera. Que en seis meses va a tener menos de lo que tenía hace un año. Va a pasar si esto sigue así. Ahora, puede cambiar, más vale. Deseo que cambie, por supuesto, porque en el medio está la Argentina. Ahora, el liderazgo de mi ley es controversial y es controversial. Controversial. Yo no quiero decir... Voy a decir algo cruel. También cruel. Es triste, pero va a pasar. Ojalá que no pase. Si la Argentina mejora mucho su salario, lo que va a pasar es que va a aumentar el desempleo. Porque hoy en la Argentina vos tenés el nivel de empleo que tenés. Vos me decís que no sos ni lista, son todas más preciosas. Te digo la verdad de la economía. La que sí es mala. Le digo la mala, la economía. El salario es mala. No, no, no. Hoy en la Argentina... El salario depende de la productividad. El salario depende de la productividad. Pero cómo vas a producir si no es plata. No, no. Se puede repartir lo que no hay. El salario...